Aquí te voy a enseñar a poner un video en cámara rápida o en cámara lenta utilizando Capcom Una vez importado nuestro video lo seleccionamos y vamos a la opción de Speed Y cuando le damos clic se habilitan en verdad dos modos de ajustarle la velocidad al video Uno que es la parte normal con la que podemos poner los X Si yo pongo 2X quiere decir que el video está corriendo el doble de su velocidad Y si pongo 5X va a correr 5 veces más rápido La otra opción se llama Curvas y lo que hace es crear una curva que puede indicar que partes de ese mismo clip va a ir rápido o va a ir lento Ya que hay varios presets hechos vamos a elegir la de Couson para que ustedes se entiendan un poco mejor Como pueden ver hay 5 puntos, estos son partes del video Y si yo subo uno de esos círculos hacia arriba voy a hacer que el video se reproduzca rápido en esa parte Hasta llegar a 10X como ven ahí Si pongo un punto en el medio por ejemplo lo bajo a 0.1X Estoy haciendo que esa parte corra lenta Otra vez voy a poner el último punto arriba Y de esa forma el video simplemente irá lento cuando esté por el medio Los extremos se verá rápido Si le doy al botón del medio voy a ver una previsualización de este efecto que acabo de crear Entonces todos esos que ven ahí son opciones que podemos utilizar Cuando entramos podemos ver todos los puntos como están repartidos Espero que hayas aprendido Por cierto he hecho un tutorial completo de CapCut que tienes que ver Si te ha gustado haz clic aquí y ve a ver ese video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!